LUNA 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 3 LUNA 2 LUNA 2 LUNA 2 3 Vengo a cocinar. Ajá. Acá. Entre mí y Leo es la responsabilidad en la mañana, hasta venir a entrenar, porque los dos nos quedamos en la casa, uno se pone a arreglar la casa y el otro viene, arregla los platos, así, hasta la hora de almuerzo, cocinamos los dos, almorzamos, nos bañamos y bajamos al entrenamiento, o sea, entre todos nos ayudamos. Desde hace dos años, las dificultades están un poco pésimas. Mi papi, ya lo que él estaba en el hospital, tenía enfermedades en los pulmones, y allí en el último examen que le hicieron, salió que tenía el corazón muy grande, más de lo normal, la arteria del corazón, una vena, se la había reventado, teníamos que comprar una bárbola que costaba 20 mil dólares, y con la desesperación 20 mil dólares, ¿dónde íbamos a sacarlo? Era un día viernes, me acuerdo, y todo, ya estaba pensando en el partido, se me fue todo. A las doce y media de la noche nos llamaron, que el papi había muerto, nunca más lo voy a volver a ver. Ese día fue el más doloroso que tuve, y la semana que no podía dormir bien. Él siempre me daba consejos antes de entrar a la cancha, ahora que ya no estaba mi papi. Bueno, el profe se enteró, conversó con todos mis compañeros, colaboraron todos y me dieron una ayuda, y en el partido, me dedicaron el partido a mí. Eso me hizo sentir orgulloso, saber que todos mis compañeros me apoyan y están conmigo en las buenas y en las malas. Todos somos una familia acá, por eso es que estamos arriba, aquí, en el club. Cinco muchachos de la categoría son convocados a la preselección, a un microciclo. Por el trabajo que han venido haciendo ustedes, se han ganado un puesto ahí. Aníbal, preseleccionado. Tú vienes de muy abajo, y me complace sobremanera de que tú estés surgiendo en esto que es el fútbol. Tú sabes que tu padre que está arriba, él te guía. Sí. Él está bailando por ti. Pues se da todo tu esfuerzo, mi hijo. Todas las esperanzas de tu familia están en ti. Sigue adelante. Chao. Sí. Suerte, ¿no? El fútbol me enseña a, no solo a jugar, sino a respetarme con mis compañeros, y para que no le baje la moral, estar siempre unidos. Yo le voy a dedicar estos partidos a mi papi, y voy a jugar pensando en él, y que todas las cosas que haga me van a salir bien. Si hago un gol, se lo dedico a él. No le puse, no le puse, no le puse. Ya no me va a dedicar estos partidos. Si hago un gol, se le puse la mamá y si me van a la No te lo puse la mamá. Yo le puse la mamá. Sí, yo le puse. Y yo le puse la mamá, no me va a tener la mamá. Gracias por ver el video.